Para la gente de Radio Goma Serio Para Luchito Fuentes Por favor Salve Azul ¡Y la mamá arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¡Y la mamá arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¡Y la mamá arriba! ¡Hey! 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 ¡Pues saludo! ¡Hey! 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 Jorneli Vérez Con favor… para ti con cariño Cómo yo sufrí, me habían sufrido Cómo lloré y lo he llorado Su botesita para encantar Y un plato de cerveza para ser feliz Y un plato de cerveza para empezar Y un plato de cerveza para ser feliz ¡Cerveza! Un plato de cerveza ¡Ajue! ¡Salud! ¡Salud, salud! ¿Quién dijo salud? Que levanta la botea ¿Quién dijo salud? Con la mano arriba ¡Y ahora! ¡Toma el de Puebla de Panamá para arriba! ¡Mano para arriba! ¡Mano para arriba! ¡Mano para arriba! ¡Mano para arriba! ¡Aquí! ¡Muchalo! ¡Con Martín Pérez! ¡Y Orquesa! ¡Salud, salud mi gente! ¡Los amigos de Colores! ¡La gente de Balcones! ¡Un abrazo! ¡La gente de Fátima! ¡Y ahora! ¡Los amigos de Colores! 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 Para empezar, nunca más sorpresas, para ser feliz Dos cervecitas, para empezar, nunca más sorpresas, para ser feliz Dos cervecitas, para empezar, nunca más sorpresas, para ser feliz Dos cervecitas, para empezar, nunca más sorpresas, para ser feliz Dos cervecitas, para empezar, nunca más sorpresas, para empezar, nunca más sorpresas, para empezar Con la misma moneda, yo te lo pagaré